Estoy acá en el supermercado Inicombran Desamparados, diagonal a la Plaza de Deportes, porque quería contarles que ya están actualizados los datos del aplicativo móvil Mi Mejor Compra CR, disponible en www.mimejorcompracr.go.cr. Recordemos que este aplicativo nos brinda información para los principales productos alimenticios que se consumen en la mesa de los costarricenses, de dónde es más barato y dónde es más caro comprarlos, así como sus respectivas marcas. Este monitoreo fue realizado la última semana del mes de mayo en 175 comercios de 50 cantones de las 7 provincias del país. ¿Y por qué estoy acá desde este supermercado? Primero, porque para un grupo de productos seleccionados, para una canasta seleccionada, aquí se determinó que costaba más barato en todo el cantón de Desamparados. Y además, porque en este supermercado, para unos productos que les voy a dar como ejemplos, salió que era acá, estas marcas y en este supermercado, las más baratas de todo Desamparados. Por ejemplo, el arroz, una bolsa de kilo 800 de esta calidad, es de esta marca y en este supermercado donde sale más barato, en este cantón. El arroz de esta calidad, 95 de este peso, es de esta marca y en este supermercado donde es más barato. Los frijoles rojos de 700 gramos es de esta marca y en este supermercado donde son más baratos. Los frijoles negros de 800 gramos, estos, y los frijoles rojos de 900 gramos, estos. La bolsa de espagueti de 250 gramos, esta es la marca y este es el supermercado más barato. Y el aceite de 500 y de 950 es esta marca y en este supermercado donde sale más barato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!